En cuanto se ha hecho oficial la ruptura de Cataluña con España, el capital general de la cuarta región militar ha convocado a los medios de comunicación para que sean testigos de la firma de la supresión de la autonomía en Cataluña. Mientras, la máxima autoridad militar española en Cataluña aprovechaba un receso para maquillarse. Los periodistas le preguntaban qué opinaba de la herencia nacida, de la recién nacida República Catalana. Escuchamos su opinión. Me ha tomado por culo la república. Sin duda estamos en buenas manos. Tenemos en Cataluña la única persona de este país que puede decir con orgullo que es a la vez hombre de Estado y primera dama. También ha comparecido ante los medios el almirante general de la Armada que, como podemos ver, guarda cierto parecido con el capitán general en Cataluña. Tanto que en los cuarteles se les conoce como los gemeliers de las Fuerzas Armadas. Escuchamos sus declaraciones. Españoles, ¿verdad que el blanco me sienta divinamente? Sí, es coqueto. Sí, es una fashion victim. Yo no sé vosotros, pero a mí no me cabe duda de que si los tanques entran en Barcelona, lo primero que va a tomar por la fuerza es una tienda de desigual. Y para celebrar la declaración de independencia, muchos catalanes se han acercado a la capilla ardiente del zoo de la Ciudadela y han homenajeado a Copito de Nieve, el gorila que se independizó hasta de la melatónica. Lo vemos. ¡Ay, lo que hemos perdido en este santo caudillo de España! ¡Cuál bueno ha sido para los españoles! ¡Cuánto te queremos! ¡Todo lo que ha sido para los españoles! ¡Cuánto te queremos! ¡Todo lo que ha sido para los españoles! ¡Qué vergüenza! Mientras los pandas de la reina viven a cuerpo de rey, Copito de Nieve está muerto. A Copito de Nieve sí que tendrían que haberlo llamado el mon honorable. Tuvo 22 hijos y ninguno fue imputado.